¿A poco no es molesto que de repente vas a abrir una puerta y pssst? O tal vez cuando te bajas del auto, pssst. O incluso con otras personas, pssst. Pero te has preguntado, ¿por qué damos choques eléctricos? Primero que nada, mucha gente piensa que este tipo de choques eléctricos los recibes de lo que tocas. Pero en realidad es lo opuesto. Generalmente tú eres el que da el choque eléctrico a tu puerta o a tu auto. Para entender por qué pasa esto, primero tenemos que saber que toda la materia se compone de átomos. Y estos a su vez tienen tres componentes principales. Los protones, que son positivos. Los electrones, que son negativos. Y los neutrones, que no tienen carga. En todos los cuerpos, la cantidad de protones y electrones usualmente está equilibrada. Pero esto puede cambiar dependiendo ciertas circunstancias. También existen materiales que son más propensos a liberar electrones que otros. Y se denominan conductores. Como por ejemplo los metales. Mientras que los que se oponen a esto, se denominan aislantes. Como los plásticos. Por esta razón, los cables que conducen la corriente eléctrica de tu casa, son de cobre y están recubiertos de plástico. Para evitar que los electrones que están en el cable, listos para saltar, se escapen antes de llegar al aparato que vas a hacer funcionar. La energía que descargamos cuando damos un choque eléctrico, se denomina electricidad estática. Y la forma más común de obtenerla es mediante fricción. Y es que existen muchos materiales como el poliéster, que al ser frotados con nuestra piel, liberan electrones que son retenidos en nuestro cuerpo, cargándolo con electrones extra, que a la primera oportunidad saltarán a otro conductor, como por ejemplo el picaporte de la puerta. Las alfombras sintéticas y un ambiente seco aumentan este tipo de situaciones. Así que la actividad diaria, los lugares que frecuenta y la ropa que utiliza cada persona, pueden hacerla más o menos propensa a crear electricidad estática en su cuerpo. La electricidad siempre buscará el camino para llegar a la tierra. Y por eso es que nos descargamos al tocar algo que está menos aislado, y es un mejor medio para disipar esos electrones que tenemos de más. Por ejemplo, cuando le das toques a otra persona, puede ser porque su calzado es menos aislante que el tuyo. De esta forma la energía pasará a través de la otra persona para llegar a la tierra. Este mismo efecto sucede en las nubes, las cuales están formadas por partículas de agua y hielo, las cuales interaccionan unas con otras creando electricidad estática. Así que cuando se ha acumulado suficiente voltaje y la humedad en el ambiente lo permite, se genera una descarga que todos conocemos como relámpago. Así que si te molesta andar dando toques por todos lados, pues trata de usar prendas de tejido natural como el algodón, y no usar sintéticos. Los zapatos de suela de piel ayudan más que los de plástico. Y si no quieres descargarte en tu auto, lo más simple es tocar la carrocería al bajarte sin soltarla. De esta manera, la electricidad estática que se genera por la fricción con el asiento, se descargará continuamente sin generar un shock molesto. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.